La periodista María Celeste Arradás está en el ojo del huracán luego de que fue la primera periodista en entrevistar a Sara Sosa Salazar, hija menor de José José. El público en México se mostró enojado y en descontento con la periodista porque la señalan de defender a Sara Sosa y su madre Sara Salazar en la controversia protagonizada con sus hermanos José Joel y Marisol. Ante el enojo del público en México se recordó la ocasión en la que la ganadora de tres premios Amy dio tremendo empujón a su maquillista Juliana Ardito en vivo. Sucedió en 2018 cuando María Celeste se encontraba conduciendo su noticiero al rojo vivo en Telemundo. De pronto su maquillista Juliana Ardito se mete a cuadro, es decir apareció en la imagen en pleno en vivo ocasionando el enojo de la periodista. En la imagen se ve a María Celeste Arradás darle tremendo empujón a su colaboradora mientras la reprende públicamente diciéndole que no puede hacer eso, que no puede aparecer a cuadro así. En su momento Celeste Arradás aseguró que las imágenes fueron sacadas del contexto y que su reacción fue un reflejo al sentir que alguien le estaba tocando el hombro. Eso fue una reacción del reflejo al sentir que alguien me tocó el hombro justamente en el momento en que acabamos de perder la señal del satélite estando en vivo. Yo ni me había percatado de que tenía a alguien aproximándose a mí porque estaba enfocada en la transmisión. Mi reacción fue instintiva fue la explicación que dio la conductora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.